¡Suscríbete al canal! Sus distintivos rizos, lo que lo han convertido en un ícono absoluto de la música en España y el resto del mundo, hay muchas otras cosas sobre la vida del cantante que han logrado cautivar a su público. En honor a cumpleaños 40 del almeriense, te presentamos 10 datos curiosos sobre David Bisbal que ni la propia Rosana Zanetti conoce. Let's block a... 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 ¡Gracias!